Te quiero porque te quedaste No te importó ensuciarte Aquí en el lodo, donde se van todos Te quiero porque te quedaste Y no te importó Lo que no tenía Lo que me faltaba No tenía nada Te quiero porque te quedaste Y no te importó Lo que no tenía Lo que me faltaba No tenía nada No tenía nada Pero quería todo La vida era mala Y me decían bobos Buscaba salidas Y me sentía solo Veniste a salvarme Sacarme de lodo Gracias por haber estado Y dado aquello que nunca me han dado La oportunidad De vivir feliz sin necesitar Gritarle al mundo entero Mi necesidad Porque tú lo llenas todo Porque tú lo llenas todo en mi vida En la oscuridad, bebé Yo te protejo Yo te protejo Yo nunca te dejo Hasta que estemos viejos O nos muramos Te quiero porque te quiero Te quiero porque te quedaste No te importó Lo que no tenia Lo que me faltaba No tenia nada Te quiero porque te quedaste Y no te importó Todo lo que no tenía, lo que me faltaba, no tenía nada Te quiero porque no me importa lo que el mundo quiere Yo lo tengo, felicidad y amor, yo lo tengo Familia y armonía, yo la tengo Tengo lo que quería, bebé te tengo Sonríe y una foto más pa'l Instagram Juntos para toda la eternidad Que importa lo que la gente diga Yo te amo de verdad Y eso es lo que al final a mí me va a importar A la oscuridad, bebé, yo te protejo Yo nunca te dejo Hasta que estemos viejos o nos muramos A la oscuridad, bebé, yo te protejo Yo nunca te dejo Hasta que estemos viejos o nos muramos Te quiero porque te quedaste Y no te importó Lo que no tenía Lo que me faltaba, no tenía nada Quédate solo Quédate solo Y quédate sin nada Y entonces vas a ver quién es si te quiere Y yo te quiero Y yo te quiero Y andamos con Super J Superiority Y te quiero